Google Discover es una sección de noticias recientes de actualidad que aparece en Android o en la aplicación de Google y que salen al entrar en esa parte. Ahora veremos mucho más cómo aparecer en ello, algunas reglas importantes a tener en cuenta, qué nos aporta y cómo podemos saber si estamos recibiendo tráfico de Google Discover o no. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast SEO para Google. ¡Comenzamos! Google Discover te permite recibir noticias sobre tus intereses como tu equipo deportivo o tu sitio web de noticias favoritos sin tener... Pues he dicho tu sitio web de noticias favoritos, tus sitios web, ¿no? Es que lo he copiado esto, lo pone directamente en la página de Google Discover para dejarlo claro y creo que es una definición que se ajusta y que queda claro. Bueno, básicamente te permite recibir novedades sobre intereses como tu equipo deportivo o tus sitios web de noticias favoritos sin tener que buscarlas. Y puedes elegir los tipos de noticias que quieres ver en Discover en la aplicación de Google o al navegar por la web desde tu teléfono móvil. Para encontrar esta sección de noticias que básicamente es una especie de mini periódico o mini feed o feed donde dependiendo de lo que hagas previamente en Google o en... De hecho, para determinar lo que debe mostrarse en Discover, Google utiliza información de tu dispositivo y de otros productos de Google. Es decir, si haces una búsqueda en Google, si te suscribes, si guardas en favoritos en Chrome, si tienes Gmail... Bueno, pues toda esta información, de dónde estás, etcétera, te la va a mostrar en... o todas estas noticias te las va a mostrar o elegir según las características que hayas elegido tú o según lo que Google y su algoritmo decidan, básicamente. Entonces, para encontrar Discover tienes varias formas. En la aplicación de Google, en un teléfono o tablet Android, abriendo el navegador y accediendo a google.com. Y en algunos dispositivos, deslizando el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio. Y ahí salen esas noticias. Básicamente, sale un titular, una imagen y una pequeña descripción. Y por categorías suele salir. Te dejo enlaces en las notas del episodio con más información. ¿Cómo salimos en Google Discover? Para salir en Google Discover, básicamente tenemos que ser un periódico online o crear artículos prácticamente a diario. Y otro punto importante es que aproximadamente el 80% de las noticias o artículos que salen en esta sección de Google Discover utilizan tecnología AMP. ¿Es así? Es una tecnología que odio, que no me gusta, que quité en su día, la probé hace unos años, la quité porque es horrible. Han actualizado más cosas. La están utilizando muchos periódicos porque reciben mucho tráfico de plataformas u opciones como Google Discover. Y Google sigue premiándolo. En su momento, recuerdo, cuando empezó esta tecnología que es de Google. Y que básicamente lo que quiere es apoderarse de toda la información de Internet porque lo que hace es crear una especie de página web muy sencilla, eliminando efectos visuales, dejando todo como si fuera una página en blanco y texto, donde pones titulares un poco más grandes en texto y poco más. Aunque sí que ahora ha evolucionado, pero básicamente eso hacía que tuvieras toda la información necesaria en un formato mucho más sencillo, más rápido, con mucha más velocidad y que lo tuviera Google almacenado en sus servidores. Y esto hacía que obviamente se estuviera apoderando de toda la información de Internet. ¿Qué pasa? Pues que al final esta tecnología estaba muy limitada. De hecho, sigue estando bastante limitada. De hecho, veo muchas páginas de periódicos que te posicionan o porque Google las posiciona con la tecnología AMP, pero no se ven los anuncios. Entonces, están trabajando estos periódicos de forma gratuita. Aunque, ahora mismo, con el tema de las suscripciones o zonas de pago o que los usuarios pueden ver cierto contenido de pago. De hecho, hay unas directrices para aparecer en Google Discover y que no te muestre todo Google Discover cuando hace clic la gente. Bueno, hay unas directrices que indica Google para que si tienes un periódico con una sección de suscripción o similar, que no salga. Hay que seguir unos parámetros según van indicando. Entonces, es muy importante saber esto, que si no tienes la tecnología AMP, si no eres un periódico o creas artículos a diario, no eres gen beta, se ataca, o el país, o el mundo, o estos periódicos, o cualquier periódico, básicamente que crea mucho contenido, es complicado salir en Google Discover. No obstante, también hay un hueco para artículos más evergreen. O al menos, eso es lo que estoy viendo yo. Evergreen son artículos que no caducan en el tiempo, que no es una noticia que vale solo para hoy. El índice de criminalidad de tal día, pues eso lo van a buscar la gente hoy. O que ha habido un incendio en tal sitio, se va a buscar durante el día de hoy y durante la semana. Pero, por ejemplo, cómo ser feliz o cómo superar una depresión, este tipo de artículos son más evergreen y creo, por lo menos por lo que yo estoy viendo, que hay una parte del algoritmo de Google Discover que muestra este tipo de contenido a cierto público. En mi caso, tengo un artículo en borjagirón.com que es Cómo ser feliz, Cómo ser feliz en la vida, donde justo estoy viendo hace un par de días que está recibiendo tráfico de Google Discover. Desconozco muy bien los motivos, de hecho he actualizado ese artículo con la estrategia que te comenté en el episodio anterior para ver si consigo subir mucho más en Google Discover o si por contra Google decide que, bueno, que le he metido ahí esos emoticonos, que lo he actualizado y que ya no le gusta. No lo sé, espero que sea para algo positivo y que siga recibiendo tráfico de Google Discover. ¿Quién sale entonces en Google Discover? Principalmente artículos de noticias. De hecho, te voy a leer por aquí lo más importante, pero antes voy a hacerte algunas recomendaciones. SEMRAS es la herramienta de SEO y marketing digital que puede ayudarte a salir mejor posicionado en Google y aumentar tus ventas. Accede al curso gratis de SEMRAS y además accedes a SEMRAS 14 días gratis desde mi plataforma de cursos de marketing digital en triunfacontublog.com y sorpréndete con sus increíbles funcionalidades. Recuerda, triunfacontublog.com para acceder al curso de SEMRAS gratis y a la herramienta durante 14 días gratis a la versión completa. Perfecto, venga, pues ya estoy de vuelta por aquí y voy a leerte básicamente que las directrices de Google. Si tienes contenido de noticias, consulta la documentación de ayuda del Centro de Editores de Google. Además, crea un sitemap de noticias para ayudar a Google a descubrir el contenido más rápido. Toma medidas para evitar que se publiquen comentarios spam en tu sitio con algún plugin, por ejemplo. Yo, de hecho, utilizo un plugin que voy a meterme ahora mismo y te voy a decir cuál es el plugin porque es un plugin de pago, pero es bastante barato, muy económico, pero que me está ayudando enormemente a bloquear todos los contenidos o comentarios de spam. Y se llama CleanTalk, CleanTalk, CleanTalk de limpiar y Talk de hablar. Es un plugin muy, muy potente y creo que es el que mejor me está funcionando, me está bloqueando todos, todos los comentarios de spam. Así que estoy muy contento con él, aunque, bueno, he tenido que pagar una cuota anual, aunque he añadido 10 blogs, 10 webs con el soporte o con las actualizaciones, etcétera. Vale, venga, entonces, ¿qué más comentan desde Google? Toma medidas para evitar que publiquen comentarios de spam. Si quieres, o por ejemplo con WordPress, puedes limitar y tú solo aprobar los comentarios. Si quieres ofrecer un número limitado de visitas gratuitas a los visitantes, consulta las muestras flexibles para conocer algunas prácticas recomendadas sobre cómo ofrecer acceso gratuito limitado al contenido. Descubre cómo indicar a Google que hay contenido con muro de pago o disponible con suscripción en tu sitio sin tener que inhabilitar su rastreo. Descubre cómo usar metaetiquetas para limitar el uso de texto o imágenes al generar fragmentos de resultados de búsqueda. Utiliza AMP o historias web para cargar el contenido de forma rápida. Vale, ¿y quién ve todo esto? Pues según Google, Google Discover está contenido personalizado para cada usuario según sus búsquedas, localización y uso. Y para ver tráfico, el tráfico que tienes, mira, vamos a poner por aquí, hay para separar un poquito los puntos. Bueno, para ver el tráfico que tienes en Google Discover tienes dos opciones. Una, Google Analytics, que lo mete todo este tráfico como tráfico directo, lo cual hace que no tengamos mucha información. Y la otra herramienta que también es gratis es Google Search Console. Hay una pestaña, una zona, bueno, no es una pestaña, en el menú hay una opción de Discover, pero esa opción a mí no me salía. Supongo que no me salía porque no estaba recibiendo tráfico de Google Discover. No lo sé, pero encontré un truquito y básicamente es entrar en la URL que te dejo en las notas del episodio, que es search.google.com barra search guión console barra performance barra discover. Yo lo que hice fue entrar ahí y ya veía el tráfico que tenía de Discover que era cero, nulo. No me ponía nada, ni ninguna palabra clave, ni nada. Pero al cabo de unos días empecé a recibir tráfico. No sé si es porque no estaba recibiendo esa información o porque a partir de hacer clic ahí y que Google viera que estaba interesado en Discover, Google empezó a posicionar en Google Discover alguno de mis artículos. Desconozco cuál de estas dos opciones es la que ha sucedido porque estoy viendo que estoy recibiendo tráfico. De hecho, desde finales de 2021 recibí algunas impresiones y clics, pero no ponía qué artículos eran. Un ejemplo, ponía que tenía 15 impresiones al día más o menos y 5 clics, lo cual con 15 impresiones, 5 clics son unos datos increíbles. Y por otra parte, desde los últimos días, estamos en febrero ahora mismo y el post de cómo ser feliz empieza a aparecer en Google y en un día, por ejemplo, ha recibido 257 impresiones y 52 clics. Este artículo de cómo ser feliz. Te dejo el enlace en las notas del episodio por si quieres echarle un ojo. Ya comentaré más adelante porque esto estaba la última actualización de 2020 y lo que he hecho ha sido seguir el proceso que te conté en el episodio anterior para optimizar más ese artículo. Lo he actualizado a fecha de hoy, lo he vuelto a publicar con todos esos cambios. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Te dejo más notas de AMP, más cosas de tecnología de Discover, pero creo que no hace falta entrar mucho más en el episodio de hoy. Con todo lo que te he comentado de Discover, creo que es suficiente para entenderlo. Lo vas a ver mucho mejor si buscas en Google que es Google Discover o si tienes un Android o con la aplicación de Google directamente en un iPhone, también vas a poder verlo. Espero que te haya ayudado que entres en Google Search Console, hagas clic en este enlace que te dejo para ver si está mostrándose el tráfico que estás recibiendo de Google Discover, para ver si estás recibiendo tráfico o no y espero que te haya ayudado para conseguir una nueva fuente de visitas a tu negocio, a tu web, a tu tienda online o a tu blog o a todo ello, si lo tienes integrado. Muchísimas gracias por acceder a mis cursos de triunfacontublog.com, todos los cursos de marketing digital son gratis, accedes al grupo privado de Telegram también que es gratis y además pues puedo y si accedes a SEMRAS y a las herramientas o las contratas o las pruebas al menos, pues me ayudas a seguir mejorando todo este podcast y a seguir creando contenido. Que de hecho, venga, lo voy a decir por aquí, es políticamente no correcto, pero yo escucho muchos podcasts, entre ellos de vez en cuando el podcast, los títulos que me llaman la atención, el podcast de Joan Boluda, que suele decir siempre que sin la gente que se apunta a sus cursos esto no sería lo que es y esto no sería, no sería o sí sería, yo lo estoy haciendo gratis y hay millones de podcasts gratis que sí serían sin necesidad de que la gente pague por una suscripción. Es una técnica psicológica para que la gente piense que si no se suscriben o no colaboran monetariamente, pues van a perder algo, van a perder en este caso esos episodios gratuitos. Cuando realmente no tiene por qué ser así, y a las pruebas me remito, hay millones de podcasts gratuitos, este podcast, te apuntes o no a los cursos que también son gratis, o te suscribas o hagas clic en SEMRAS o lo contrates o no, voy a seguir creando este contenido. Así que si quieres hacerlo, apúntate, pero si no quieres, da igual, no pasa nada. O sea, mi sistema monetario o los ingresos que yo genero no dependen exclusivamente de este podcast. Si fuera así, pues a lo mejor sí que tendría que dejar de hacerlo. Pero en su caso, en el caso de Joan, su podcast, creo que dijo el otro día que tenía unos 70.000 oyentes por día. Obviamente una parte importante de su negocio es del podcast, pero tiene mucho más negocios y seguiría haciéndolo, yo creo, si deja de apuntarse todo el mundo. Pero bueno, básicamente quería comentártelo por aquí. Si quieres que me meta un poco más en distintos temas, te recomiendo que escuches el podcast Los Últimos Días, donde ahí sí que me explayo de todos mis pensamientos, tanto críticos como positivos, como de lo que me pasa en mi día a día. Muchas gracias por estar aquí al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.